Sin embargo, estamos muy satisfechos, consideramos que el deber de probidad es un deber que nos cogeja a todos los funcionarios públicos y está para que nuestras actuaciones sean reflejo de la función que desempeñamos en razón de la colectividad y no de intereses particulares y mucho menos de un diputado de la República. Gracias.